Los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física pueden favorecer la aparición de enfermedades como la obesidad, hipertensión, colesterol o diabetes, entre otras. ¿Sufre usted de dolor en el estómago, indigestión, gases intestinales, pesadez estomacal, gastritis, todo lo que come le cae mal? Si este es su caso o el de un familiar, no sufra más en silencio, no permita que las enfermedades empeoren, destruyan su vida, su tranquilidad y felicidad. Llegó Ulfeno, bebida endulzada con stevia, con regaliz, planta anti-inflamatoria y anti-espasmódica. Previene la pesadez del estómago, reduce los gases y evita la indigestión. La Mejorana, planta que ayuda a relajar los músculos, efectiva para tratar cólicos estomacales y diarrea. Ulfeno, árabe 100% natural, apto para el consumo en diabéticos e hipertensos. Elimine la gastritis, prevenga la úlcera gástrica, reduzca la barriga, mejorando su aspecto en el área abdominal. Limpiando su sistema digestivo, consuma diariamente 2 a 3 cucharadas de Ulfeno, ideal para personas con problemas gastrointestinales, con pesadez estomacal, con indigestión, con cólicos estomacales. Ulfeno contiene calcio, zinc, magnesio, vitamina A, vitamina C. Esta es la solución para que usted le diga adiós a la pesadez estomacal, bajando de talla y de peso naturalmente. Con Ulfeno, árabe 100% natural, adquiera 2 frascos de Ulfeno y reciba totalmente gratis un frasco de moringa con noninga, que sube las defensas y fortalece su sistema inmunológico. Ulfeno, solicítelo marcando ahora mismo o envíenos sus datos en mensajes de voz o WhatsApp a la línea nacional 317-305-1818. 317-305-1818. Si la línea está ocupada, intente nuevamente.